Los queridos amigos seguidores del fútbol vamos a hablar con la tabla de posiciones jugada la fecha 2 lo que se viene a la jornada número 3 hasta el momento hasta la fecha 2 lo que se tiene que se viene para la jornada 3 los invito para que suscriban como los seguidores del fútbol los seguidores del fútbol en este caso de la información para que se suscriban al botoncito rojo de suscribirse y seguimos con todos los términos de la información como no decir Atlético Nacional primero con 6 puntos Atlético Nacional que ganó 2 a 0 de visitante ante Alianza después de local ganó 2 a 1 a la América donde la América venía ganando y pues muy bien porque pudo remontar pudo empatar y remontar a la América de Cali América de Cali que es muy fuerte que se viene para el Atlético Nacional el Atlético Nacional que es primero con 6 puntos tiene que jugar el 24 de julio miércoles 24 de julio a las 20 horas señores contra Millonarios el clásico de la jornada Falcao versus David Ospina esto será el 24 de julio miércoles 24 de julio a las 20 horas clásico que no pueden perder seguimos Santa Fe segundo con 6 puntos le ganó 2 a 1 al pasto de local y de visitante 1 a 0 a Envigado próximo partido para Santa Fe es contra la equidad el sábado 27 de julio a las 18.10 por la jornada número 3 Tercero 11 Caldas tiene 6 puntos 11 Caldas que ganó 1 a 0 a Aguilas de local y de visitante 1 a 0 a Boyacá Chico próximo partido lo tendrá que hacer de local en su estadio frente al Atlético Nacional de gran nómina La hora sería las 16 horas 4 de julio el sábado 27 de julio si señores cuarto Millonarios con 4 puntos Millonarios que empató en la primera jornada frente a Medellín Y después de lo que después tuvo que jugar de local donde le ganó a Bucaramanga Bucaramanga fuerte ganó 1 a 0 también en este partido primero empate después 1 a 0 Bucaramanga después tiene que jugar el partido del clásico de la jornada si señores Falcao García frente al equipo de el Atlético Nacional donde es David Ospina Falcao esto será de local Millonarios el miércoles 24 de julio a las 20 horas señores hay que tener cuidado con este clásico que es el mejor partido de la jornada Seguimos señores quinto Pereira con 3 puntos Pereira con 3 puntos Pereira ganó 2 a 0 visitante al Deportivo Cali donde el Deportivo Cali pues se vio opacado por esa por ese partido porque prácticamente el planteamiento de Hernán Torres estaba bien por los primeros 10 minutos después con la sacada del Central Caldera pues fue que se dañó todo el planteamiento aprovechó el un hombre de menos el Pereira y pudo ganar el partido 2 a 0 Fue algo triste pero tiene muchas oportunidades Deportivo Cali porque con estos nuevos refuerzos le va a cambiar la cara y le va a ir muy bien en este tema del descenso le va muy bien le va a ir muy bien al Deportivo Cali que tener un poco de paciencia no se esperaba que fuera a perder este partido así por la salida de Caldera la demora que la cara a la Caldera 10 minutos espectaculares del Deportivo Cali y con la salida de Caldera se dañó todo lo que se había hecho el planteamiento tuvo que cambiar todo y por eso perdió el Deportivo Cali Pereira entonces ganó 2 a 0 de visitante y tendrá un partido importante ante el poderoso de la montaña tendrá que jugar de local en su casa el lunes 22 de julio lunes 22 de julio a las 20 horas o sea 8 de la noche señores Sexto América de Cali el América de Cali gana 2 a 1 visitante Águilas Doradas después jugó América donde perdió contra Nacional ha podido hacer los 6 puntos pero empató y remontó el Atlético Nacional no se que pudo haber pasado prácticamente todo cambió en un momento nadie esperaba que la ciudad fuera a hacer 2 goles en un momento todo se le dio así es el fútbol señores estaban las sorpresas del fútbol profesional colombiano en esta jornada número 2 donde se vecina la jornada número 3 Próximo partido para el América de Cali jueves 25 de julio contra Envigado lo hará de local a las 16 horas 4 de la tarde señores Séptimo Envigado con 3 unidades Envigado ganó 2 a 1 frente a la equidad Envigado perdió 1-0 frente a Santa Fe lo hizo de local ahí si ya en la casa perdió se le fueron las luces contra Santa Fe Santa Fe un gran equipo también pues ahí le vino a apagar esos 6 puntos próximo partido ya ustedes lo saben señores tendrá que ser contra el América de Cali a las 16 horas eso es el jueves 25 de julio señores bueno octavo ya cerrando los clasificados señores octavo júnior prácticamente que está jugando en este momento con el equipo de Boyacá Chico donde prácticamente hasta el momento van ganando 2 a 1 van ganando 2 a 1 puede que se alargue más pero hasta el momento que cierra los clasificados en juniors de Barranquilla le está ganando al Boyacá Chico por lo tanto tiene 3 unidades tiene 3 unidades de las cuales es importante señores es importante el junior de Barranquilla señores que se montó en la tabla de posiciones se montó en la tabla de posiciones puesto que Bucaramanga era el que estaba en la casilla número 8 pero como va ganando junior lo bajó una casilla más lo bajó una casilla más señores entonces señores hasta el momento aquí están los clasificados sigue ya noveno Bucaramanga decimos Tolima bueno Bucaramanga quedaría con 3 puntos pasa que como va ganando junior de Barranquilla a Boyacá Chico y puede que se alargue más entonces la situación es que hasta ahora queda con 3 puntos octavo y se cierra hasta ahí sigue Bucaramanga que está prácticamente en la pelea siempre noveno con 3 puntos y ahí para abajo son con un punto decimos Tolima con un punto que es un partido muy regular ante Fortaleza 11 Fortaleza que lo sigue con un punto Medellín que está 12 con un punto 13 Jaguares con un punto 14 Patriotas con un punto 15 Pasto con 0 puntos 15 Pasto con 0 puntos Laquidad 16 con 0 puntos 17 Boyacá Chico que bueno está perdiendo no suma prácticamente sigue con los 0 puntos y de 17 casilla 18 Paraguay Las Doradas que no suma todavía tampoco Alianza Fútbol Club 0 puntos de la casilla 19 y Deportivo Cali 20 pero yo sé que Deportivo Cali le va a ir bien tengo toda la esperanza que Deportivo Cali le va a ir bien porque es un equipo que se ha estado rearmando bien o le ha ido muy bien ese día todos 10 minutos de partidos espectaculares para el Deportivo Cali sacan al señor Calderas que fue el que cometió el error le dañó todo el planteamiento totalmente a Hernán Torres y por eso hay que tener paciencia señores vienen buenos refuerzos está todo hay que tener paciencia Deportivo Cali va a hacer las cosas muy bien eso es algo que se tiene que tener paciencia porque Hernán Torres es un gran técnico lo leo en la caja de comentarios esperemos a ver como continúa la jornada número 3 va ganando Junior de Barranquilla por eso se montó de octavo dejó a Bucaramanga abajo pero son los equipos que están peleando por este importante campeonato nos vemos en la próxima vez lo leo en la caja de comentarios vamos a estar siempre con la información de los seguidores de fútbol y see you later my friends ¡Gracias! ¡Gracias!